El día de hoy vine al Museo del Alteñique. Este museo es el que se encuentra a mis espaldas en esta esquina. Es uno de los edificios más emblemáticos, bonitos y llenos de historia que tiene Puebla. Vamos a conocer un poco sobre su leyenda, así como su historia. Así que hasta ahí de la idea, quédate y acompáñame en este nuevo relato. Este es uno de los museos más atractivos desde la fachada que tiene Puebla. Y esto porque aquí se engloban cierto número de reliquias y de objetos valiosos, no solamente en el sentido del tema histórico de México, sino del tema de Puebla. Como podemos ver aquí, tenemos un retrato de Juan de Palafox y Mendoza. Pero algo de lo más interesante es que aquí nos narra cómo ha crecido la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los mapas más antiguos que hay de Puebla. Y podemos ver que la ciudad era muy pequeña, pero esto no acaba acá porque de este lado tenemos una maqueta. Y en esta maqueta podemos observar todos esos detalles que tenía la ciudad. Y podemos del mismo modo percibir que era muy pequeña. Incluso podemos ver el nombre que tenían algunas calles. Y esto es lo que hace muy interesante desde el inicio de este museo. Aquí podemos ver cómo eran las calles a una escala pues muy, muy pequeña. Y entiendo que en esta época podíamos, o la gente podía ver la ciudad en una sola maqueta. Porque pues si se dan cuenta hay muchas, muchas cuadras, pero son muy pequeñas. Y muchas de estas cuadras pues aún se conservaban como, entiendo, áreas verdes. Porque vemos estos cuadritos que era la división de los solares en algún momento. Y pues la gente lo fue construyendo, construyendo hasta que se hizo la ciudad que ahora conocemos. Algo bien curioso, aquí tenemos los puentecitos que atravesaban el río, el río San Francisco, ahora Boulevard 5 de Mayo. Y podemos ver que hay uno, dos, tres puentes, tres puentes de los cuales hoy solo sobrevive uno. Hay uno más por aquí, un cuarto puentecito. Y por supuesto no puede faltar la catedral, que la tenemos por acá. En este lugar podemos observar muchos objetos que, como ya bien lo comentaba, forman parte de esta colección histórica. ¿Cómo ha ido evolucionando Puebla? Recordemos que Puebla en algún momento fue un punto de encuentro para no solamente la Ciudad de México actualmente o el punto de Veracruz, sino para algunos otros estados aledaños. Y era un punto de intercambio. Justamente es la razón por la que en este tipo de museos podemos encontrar este tipo de colecciones. Desde el Molcajete o el Petate, que tenemos de ese lado, hasta las Vajillas de Talavera. Todo este intercambio cultural de cientos de años han generado este tipo de artefactos que algunos son considerados de lujo. Tenemos cuadros que también nos explican un poco sobre esta historia. Aquí, por ejemplo, ya veíamos hace unos momentos un mapa, pero aquí tenemos uno de los primeros planos, que ha sido muy importante porque al final también resulta un crecimiento de la sociedad y de la humanidad. Toda esta profesionalización que ya no se quedaban solamente con las hipótesis que algunas personas hacían, ya se iban un poco más con el estudio de la geografía, con el estudio de la historia. Y como resultado teníamos toda esta riqueza cultural que los acumulos se conjunta en estos espacios como lo es el Museo del Alpeñique. La Casa del Alpeñique está ubicada en la calle 4 Oriente, de número 416, esquina con 6 Norte, en la colonia centro de la capital poblana. Esta casa es un inmueble de estilo bárroco poblano, representativa del arte bárroco novohispano, que se construyó en el último tercio del siglo XVIII, se dice que en el año de 1790. Sus elementos arquitectónicos fueron aplicados por Antonio de Santa María y Chauregui, por encargo del maestro herrero Juan Ignacio Morales. La casa perteneció a la familia Morales hasta 1874, es decir, 84 años. El segundo propietario de la casa de Alpeñique fue don Alejandro Ruiz Olavarrieta, fundador y patrono del Monte de Piedad Vidal Ruiz hasta 1896. También fue propiedad de diversas personalidades destacadas en Puebla, como el hacendado y ganadero Alonso Rodríguez Cano. Dejó de ser casa habitación en el año de 1896, después de la salida de la familia Ruiz Olavarrieta, año en la que cedió a la beneficiencia pública del estado y 30 años más tarde, el 5 de mayo de 1926, durante el periodo del gobernador del estado de Puebla, el ciudadano Claudio N. Tirado, se convirtió en el primer museo del estado de Puebla, el Museo Regional del Estado. El estilo barroco se sumergió en el contexto cultural lleno de motivaciones estéticas, religiosas y éticas, reflejo de un pensamiento muy amplio. Su manifestación expresiva se recrea en una estética de la grandiosidad, en la liberación espacial. El barroco rompe con la tradición estática, por medio del movimiento que forjan las líneas y volúmenes dinámicos, tanto en la distribución, el colorido y los materiales en las fachadas, como en los interiores de los edificios. Lleva el nombre de Casa de Alfeñique por su fachada, ricamente decorada con argamasa. Parece hecha de una pasta de azúcar, clara de huevo y almendras, denominada en España Dulce de Alfeñique, el cual se realizaba con los ingredientes antes mencionados. Algo que debemos recordar mucho es que Puebla, en algún momento, su economía dependía mucho de la industria textil. Muestra de ello es que en este museo tenemos algunas prendas de lo que se utilizaba anteriormente. Esta es una colección pequeña que forma parte de este museo y tenemos vestimentas que actualmente ya no se conocen ni se ven, sin embargo, era lo que se utilizaba en esa época. Hay una vestimenta de hombre y dos de mujeres. Pero de este lado, acompáñenme por acá, tenemos muestra de lo que fue el trabajo que se realizaba en todas las industrias textiles de Puebla. Tenemos la muestra de hilos, la muestra de telas, de colores, de formas. Se podría decir que Puebla era un punto muy importante para toda la República Mexicana donde se producían este tipo de artículos. Claro que en otros estados también se producían, sin embargo, las características tan peculiares y la evolución en la industria fueron parteaguas en este estado. Recordemos que muchos de los habitantes de Puebla desde un inicio, o casi la mayoría, eran devotos, obviamente, de la religión católica. Justamente aquí tenemos una muestra muy evidente y muy interesante, porque déjenme mostrarles primero esto. Aquí tenemos otro pequeño mapa, como el anterior, el primero que vimos. Sin embargo, en esta parte tenemos una inscripción, un texto, que nos dice que todo este mapa tiene algunos números. Y en estos números tenemos cómo se celebraban las fiestas patronales y cuál iba primero, cuáles eran las fechas, a quién correspondía. Y eso es algo que se me hace muy interesante porque nos hace ver toda la multiculturalidad que había en tema religioso, porque nos explicaba un poco sobre a qué santo se le veneraba. Sabemos que antes se hacían unas ferias o fiestas más grandes de las que ahorita se llevan a cabo. Y esto es lo que se rescata de esta parte del museo, que, pues, obviamente, tal vez nos hace comparar cuáles fiestas siguen aún vivas y cuáles, pues, lamentablemente, se han ido perdiendo con el paso de los años. Y justamente uno de los hechos más importantes que tuvo Puebla es la intervención francesa o la victoria contra la intervención francesa. Y en esta sala podemos ver todos los elementos que nos ilustran mucho esa época, desde mapas hasta retratos. Uno de los más importantes son este tipo de mapas y cuadros de ese lado, si podemos ver, porque, aunque ya la antigüedad nos impide un poquito ver con claridad, nos habla mucho sobre qué sucedió ese día y nos habla sobre el tipo, pues, características muy específicas, por ejemplo, el tipo de los uniformes, las banderas, la cantidad de gente, los animales que se utilizaban en esa época y nos ilustra un poquito también sobre cómo era Puebla en ese entonces. De esta parte, vemos que son muchos campos. La verdad es que en todo este territorio donde posiblemente pudo haber sucedido este tipo de batallas, no solamente la que estamos viendo actualmente, sino otras en otras épocas de la historia, pues todos estos lugares ya están llenos de casas, están llenos de colonias que han surgido por la población que ha crecido, y podemos ver muy bien aquí esta parte que nos ilustra la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe cuando solamente existía el fuerte o existían estas construcciones que utilizaban para defensa del ejército, y también nos ilustra muy bien los personajes que participaron. De este lado tenemos más cuadros, tenemos más ilustraciones, retratos de los personajes que influyeron mucho en esa época. Y de este lado, en esta vitrina, tenemos unos objetos para que nos demos idea de cómo eran desde las insignias hasta las armas que se utilizaron y algunas balas de lo que se utilizaba en esa época. El 5 de mayo de 1926, la Casa de Alfeñique se convirtió en el primer Museo Regional del Estado, y actualmente se le conoce como Museo Regional Casa de Alfeñique. El Museo Regional Casa de Alfeñique albergó una colección de 1,598 piezas en 19 salas de exhibición. Está compuesta por textiles, obra pictórica y escultórica, carruajes y códices, entre otros objetos. En la planta baja se encuentran los códices del siglo XVI y en el entrepiso se encuentran pinturas de personajes históricos como Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Benito Juárez, y el traje de un personaje célebre poblano, la China poblana. En la planta alta se representa el uso de la casa habitación en los siglos XVII y XIX, con áreas representativas de la época como la cocina típicamente poblana y la capilla familiar. Cuenta con 16 salas de exhibición en las que se encuentran en la planta baja, un carruaje que fue utilizado por el gabinete presidencial de Porfirio Díaz y un carruaje utilizado por personalidades del clero. En el entrepiso se encuentran 6 salas en las que se exhiben temas como vida cotidiana de los siglos XVIII y XIX, talavera poblana, la china poblana, gastronomía poblana y dulces típicos regionales. En la planta alta se representa el uso de la casa habitación en los siglos XVII y XIX, de cuando la casa del alfeñique fue casa habitación con mobiliario de estilo renacentista y chipandel de origen francés y elementos procedentes de Europa, bodegones, óleos religiosos y objetos de cristal y esculturas, tanto en la habitación, en la sala de costura, en la sala de recepción como en el despacho, el comedor, la sacristía y la capilla y también cuentan con una cocina típicamente poblana. Algo que es muy necesario e importante visitar dentro de este museo es esta sala que nos ilustra y nos demuestra cómo eran las casas antiguas hace unos años. Donde estamos es conocido como la sala de estar, pero nos muestra y nos puede dar una idea de cómo era el arte dentro de las casas, cómo era la arquitectura, los techos, lo más importante y los muebles que tenían. Si ustedes no conocen una cazona antigua del centro de Puebla, pues la verdad es que se pierden de mucho y para eso están estos espacios o estos museos. Si nosotros caminamos hacia allá, podemos observar que es una casa donde todo se conecta, donde planta por planta se conecta, tenemos la sala de estar. Por aquí tenemos, vamos por acá de este lado, tenemos otro espacio que justamente es donde realizaron algunas actividades las personas y justamente podemos darnos cuenta por las sillas, por el espejo, por la ventana. Incluso, vean, aquí tenemos algo bien interesante. Nos habla de los artefactos que utilizaba la gente para entretenimiento o incluso para emplearlo y comercializarlo. Tenemos aquí unos bordados y esto nos dice que posiblemente está en una sala que se dedicaba 100% al tema de la costura y al bordado. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de lo que realizaban, como eran las cajitas donde guardaban todos sus utensilios. Y bueno, vamos por acá de este lado que es uno de los espacios que son también realmente interesantes porque nos demuestran el tipo de muebles que usaban antes. Esta es una habitación de alguna persona, yo creo, por las características de una mujer específicamente y nos dan muestra de cómo era el acomodo, cómo era, insisto mucho, en la arquitectura, el arte. Si podemos enfocar en el techo, esa parte, tenemos todas estas grecas, todo este arte que se encontraba dentro de las casas y también no debemos dejar de mencionar que eran casas de doble altura, lo que permitía que eran muy frescas en tiempo de calor, pero también eran algo cálidas por el tipo de material. Pues recordemos que en las casonas antiguas tal vez muy poco se empleaba el bloque y el ladrillo. Por lo regular era piedra de río, eran muros muy gruesos que justamente si nos pasamos para acá y podemos observar el grosor que hay de las paredes, nos habla mucho de que es una arquitectura antigua. En las puertas tenemos este tipo de arte que resulta único y pues también resulta muy particular específicamente en estas casonas porque en otros lugares es difícil que encontremos este tipo de pinturas o esculturas en algunos lugares. Recordemos que esto es 100% de madera, eran puertas finas, eran lugares finos y nos habla un poco del nivel socioeconómico que tenía la familia porque evidentemente esta casa pues habitaba una familia pero eran familias por mucho de 8 o 10 personas si no me equivoco entre ellos niños pues a lo mejor la mamá el papá del matrimonio en caso de existirlo o simplemente eran herencias lo que nos hablaba que era un espacio muy grande para muy pocas personas. La leyenda cuenta que la casa del albeñique fue construida en 1875. Un joven español adinerado se enamoró de una mujer que le pidió como requisito para casarse con él y como regalo de bodas que le construyera una casa de dulce la mujer que deseaba vivir en una casa de caramelo. Se atribuye la construcción del edificio a Juan Ignacio Morales por ello mandó a construir este edificio con una composición de cantera ladrillo azulejos argamasa de cal y arena que forman la fachada. Haciendo uso de la argamasa blanca creó la ilusión de que la casa misma está hecha de albeñique un dulce de origen árabe muy popular en México durante el periodo de la conquista española. Esta casa es una de las más atractivas y bonitas que tiene Puebla en su centro histórico y también que esconde una de las historias y leyendas más interesantes que tiene el centro histórico. Hasta aquí estamos llegando al final de este video. No se te olvide que si te gustó nos vemos la siguiente semana para seguir conociendo un poco más sobre la historia la cultura costumbres tradiciones o algún lugar así de emblemático como este del estado de Puebla. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!